Martín Cárcamo tuvo un emocionante retorno a TVN Rewind 10 se consiguiente Elif 000000000000 Chromecast Closed Caption Setting Up Fullscreen El conductor del matinal de Canal 13. Bienvenidos, Martín Cárcamo, retorno a TVN en una visita a propósito de la confirmación de su participación en Viña 2019. En la oportunidad el rostro televisivo no pudo contener la emoción y soltó lágrimas al recordar momentos muy fuertes que se vivieron en ese estudio, sobre todo cuando compartió con el fallecido Felipe Tamiroaga.